Una de las noticias que causó asombro fue la semana pasada esta discusión que se está llevando a cabo en la Corte Suprema de Justicia debido a la presentación por parte del Buffet Morgan y Morgan de una iniciativa para eliminar del artículo 26 que el matrimonio sea de entre hombre y mujer lo cual abre la posibilidad de matrimonios de personas de un mismo sexo. Lo que no se logró en el legislativo se puede lograr en el judicial Ricardo Beteta de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. Bueno, se puede lograr. La persona que vaya a manejar el caso tiene que hilar muy fino los argumentos ya sea a favor o en contra. Si es a favor, abre las posibilidades de que personas que tenemos parejas podamos registrar nuestras relaciones y poderle brindar protección a nuestras relaciones. Si lo hacen en contra, añade más a las evidencias que nosotros tenemos de que aquí en Panamá los colectivos GLBT no gozamos de todos los derechos que todo el mundo piensa que tiene. Yo le quiero señalar a las personas que ven el programa de que nosotros, lo que somos los gays, las lesbianas, los bisexuales, trans, somos el único grupo humano que todavía persiste en la República de Panamá en legislación, que nos sancionan, que nos limitan el derecho a trabajar, el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, muchas limitación, muchas limitaciones que a mucha gente le sorprendería, pero efectivamente es así. Yo te puedo decir que en el 2014 Panamá fue para la revisión del examen periódico universal en Ginebra, Suiza. Yo participé de ese evento y Panamá por la sociedad civil fue duramente cuestionado por el tema de no tomar acciones para ayudar a la población GLBT a mejorar la calidad de vida. ¿Ha habido otro país donde esto haya entrado por un fallo judicial y no por una iniciativa legislativa? ¿Cómo no? En México, en Colombia, también en Costa Rica está el debate, en Argentina, también sé que también es por una orden judicial, porque tenemos que entender que el Estado panameño no le puede decir a sus ciudadanos o condicionar con quién o no sé, si son dos personas que son legalmente, son sujetos de derechos y deberes, no es el rol del Estado decirle con quién se puede o no casar. Entonces, ese es el debate. Entonces, utilizar argumentos religiosos para negarnos a nosotros el acceso a un derecho, porque si es un derecho, entramos en un debate muy importante en este país, porque si la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley y que no habrá fueros ni privilegios, permitirle a cierta población tener acceso a una institución como el matrimonio y negársela a otros, estamos violando la Constitución. Esto obviamente traerá, bueno, abrirá el grifo para un montón de posibilidades y lo que sí es cierto es que de aprobarse no permitiría el matrimonio, sino la inscripción de tu pareja en un registro público. Bueno, yo te quiero aclarar que los primeros días del gobierno de Juan Carlos Varela, él dijo públicamente de que él no estaba dispuesto a reconocer el tema del matrimonio, de pareja del mismo sexo, pero estaba dispuesto a dialogar para encontrar algún marco jurídico para que nosotros pudiéramos brindarle protección a nuestras parejas. A nuestras parejas. Pero, y nosotros le estamos dando esta oportunidad, esta es una oportunidad que tiene, porque aparte de la demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema, nosotros también tenemos un proyecto de ley en la Asamblea, que es el proyecto de ley 65 de no discriminación por orientación sexual y identidad de género. Esta es una oportunidad para el gobierno de Juan Carlos Varela de cumplir, por lo menos con nuestra población, que es una población muy importante que aporta a este país y a lo que se comprometió en Ginebra, Suiza, de mejorar la calidad de vida de nuestra población. Obviamente, esto puede ser un fallo que puede tomar años. Nosotros estamos dispuestos a esperar y continuar con el debate, promoviendo el tema, eso no nos preocupa, ¿no? Estamos preparados, inclusive la sociedad civil se ha estado reuniendo ya por varios años, estamos teniendo reuniones para planificar cómo vamos a hacer nuestras estrategias. Claro. Pero mira que a mí me llama la atención estos grupos que originalmente nos adversan el odio, el rencor que manifiestan en sus actividades en contra de nuestras aspiraciones como ciudadanos panameños. Si yo quisiera que alguien me explicara qué nosotros le hemos hecho a esta gente para que... Tú lo ves en las actividades que es como un odio y un desprecio que tienen hacia nosotros y no entiendo la razón. Nosotros somos panameños también y tenemos derecho a tener acceso a lo que todo el mundo tiene derecho en este país. Bueno, por lo menos la lucha empieza. Así que... La lucha ha empezado ya hace bastante tiempo, pero yo creo que ahora están en una posición que... Estamos ahora mismo en un momento, en un engranaje que ya está en la pelota del gobierno tomar decisiones a favor de nosotros. Así es, Ricardo Beteta de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevo Departamento.